Hola gente linda, ¿cómo vas? Soy Karo Siri, periodista argentina, viviendo en Barcelona, aunque este escenario es badalona, y el día de hoy vamos a hablar de números. Te voy a contar cuánto me paga YouTube por tener 10.000 suscriptores y te voy a mostrar el detrás de escena. Acompáñame. Acompáñame. Hoy les quiero compartir el interior de este canal, el detrás de escena, porque muchos de ustedes son los que colaboran con likes, con comentarios, con la buena onda, incluso algunos con dinero. Y también quiero dejar documentado esta parte del camino, para mí. Bueno, venía que te voy a mostrar ahora más o menos cuánto se gana con un video, calculando de esa manera cuántos videos tenés que hacer, si querés aumentar tus ingresos, más o menos cuánto podés ganar. Este es el panel de control del canal, en donde te da algunas métricas que te van orientando en cómo va tu canal. En principio, los suscriptores actuales, que al momento de este video, tengo 11.153, que no varía nada de tener 10.000 a 11.000 en cuanto al tema de la ganancia, de la monetización, de ganar dinero. Y lo que te muestra siempre es el rendimiento del último video. Quiero mostrarte esto. Lo que te da YouTube es el comportamiento de los últimos 10 videos en el lapso de tiempo que va marcando arriba desde la publicación. O sea, desde la publicación del último video van dos días, 22 horas, y te muestra que a ese tiempo, este video tiene 3.500 vistas. Hay otro video, el que mejor le funcionó, que es lo que pasa a los 5 meses de vivir en Barcelona, el de la semana pasada, que tuvo 9.200 a esta altura. Esto va variando todo el tiempo. Pero, ¿qué es lo que nos dice cuánto ganamos? Las visualizaciones, en principio. Pero vamos a ver qué métricas tenemos que mirar. Vamos a ir a las estadísticas del video. Hasta el momento, con este video, llevo ganado 5 euros con 9 céntimos. Pero todavía tengo que entender cómo se generan esos un poquito más de 5 euros. Bueno, vamos a ingresos. Acá tenemos dos métricas que son a las que le tenemos que prestar atención. El CPM, que es el costo por mil, es el costo por mil impresiones. Cada mil veces que se imprime, que aparece en el YouTube de alguien, mi video, YouTube paga 3,69. En realidad no lo paga YouTube, se lo pagan las empresas a YouTube. Ahora te lo voy a explicar mejor. Y de ese CPM, de ese costo cada mil impresiones, YouTube se queda con una parte y a mí me paga en este video, en este momento, lo que se llama el RPM, que es 1,79. O sea, yo gano por este video, 1,79 cada mil impresiones. Vamos a ver ahora el video de la semana anterior, que fue el 1 de 10. Todo lo contrario a este video. Bueno, este video lleva, desde la publicación, una semana más dos días, más eso, ya eran nueve días y 22 minutos. Y lleva ganado 37,29 euros. Vamos a ver el CPM de este video, que es un poquitito más alto, es de 3,73, y a mí me paga 1,51. Como tuvo 26,300 visualizaciones, lo que a mí me va a pagar, o me está pagando hasta el momento, es 37,29. Bueno, ¿y de qué depende esta cifra CPM? Que de ahí obviamente deriva tu RPM. Esto depende de acuerdo a muchas cosas. A la temática del video, a la época del año, la época en la que subas el video, a la temática del canal, y sobre todo a la ubicación geográfica de tu audiencia, desde dónde te está mirando la gente. Por ejemplo, mirá lo que paga el CPM, o sea, el costo por mil impresiones, en España 2,46, en Argentina paga 0,97. Pero si te están viendo desde Estados Unidos, el CPM es de 8,98. Siempre hay una diferencia guismal entre los países latinos, y de monedas menos fuertes. Siento uno de los que más paga México, y después por cada país. Mirá que pagan Reino Unido 4,48, y mirá dos árabes 4,33. Así que bueno, eso va a depender mucho de... ¿De dónde termina tu audiencia? Así que por más que nos esforcemos en que ustedes se suscriban al canal, que de hecho suscríbete si no lo hiciste todavía, YouTube no paga por eso. Entonces, ¿los suscriptores no sirven? Sí, claro que sirven. Los sponsors, las empresas, los patrocinadores, que son los que nos contactan directamente, para que pongamos publicidad en nuestros videos. Miran los suscriptores, además de las visualizaciones. Hay mucho cotilleo, mucha especulación acerca de cuánto gana la gente en YouTube. Porque se saben de muchos casos, hay gente que gana muchísimo dinero. Hay una página, que conocemos los que nos dedicamos a esto, que se llama Social Play. Vamos a ingresar para ver mi canal en principio. ¿Qué muestra esta página? Esta página trabaja con los datos de YouTube, directamente una parte nada más, que son los datos públicos, que los podés ver también en YouTube. Los levanta acá y te dice, mirá, Caro Siri tiene 11.100 suscriptores, que lo vimos recién, es lo que tengo. La cantidad de vistas, llegué al millón de vistas, muy bien ahí. Pero lo que nos importa es esto, que es lo que nos arroja la fantasía. Dice, Caro Siri puede ganar un estimativo por mes, que me subió un montón. El mes pasado me estimaba bastante menos. Dice, puede estar ganando entre 21 euros, o 343 euros al mes. Y me hace el cálculo al año, podría estar ganando entre 258 euros y 4.100. ¿Será esto cierto? Lo vas a descubrir en este video. Vamos a ver cuánto dice que gana uno de los youtubers más grandes, por lo menos de habla hispana, que es Luisito Comunica. Dice, por ejemplo, mira, gana entre 19.000 y 304.000 euros al mes. Voy a hablar, bueno, de casi 4 millones de euros al año. Entonces uno ve esta página y dice, me voy a dedicar a esto. Vamos a ver, Paulina Cocina, Argentina, tiene un canal de YouTube muy grande. Bueno, Paulina ese gana, está entre 914.000 euros en Argentina. Ves como una reina con ese número. Bueno, ¿y cuánto gana el Rubius? Que dice, bueno, acá tiene 11 millones de suscriptores, para checar que el canal sea ese. Dice que gana entre 10.000, 163.000 euros por mes. ¿Será cierto? En mi canal, que es un canal pequeñito, la verdad es que la diferencia no es tanta, porque bueno, entre 20 euros y 300 hay una diferencia, pero no es un gran impacto. Pero viste lo que es en canales gigantes. ¿Cómo es entonces que paga YouTube? Bueno, en realidad YouTube no es el que paga. YouTube va a ser como de medium, de agencia. De un lado están las empresas, que están buscando el espacio, que YouTube les da, para poner a publicidad. Y del otro lado estamos nosotros, con nuestros videos, que generan esos espacios. YouTube lo que hace es conectarnos, y bueno, así es que se suceden los hechos. Y si te tengo que ser 100% honesta, hace unos años yo hice un podcast, en donde hablaba con unos colegas, ¿por qué la gente estaba tan fanatizada con YouTube? No lo entendía, creía que era una pavada, no podía entender por qué la gente quería estar en una plataforma, que en realidad vos tenés un usuario, pero que no es tuya, las reglas no las pones vos. No lo entendía, no lo entendía, pero por suerte, la curiosidad era base de mi profesión, y de mi personalidad, cuando algo no me cierra, investigo, busco, y con el tiempo entendí, y acá estamos. O sea, la contradicción para mí estaba en que Google no es tu negocio. Hay un José Google, vos tenés un usuario, porque impone las reglas es el otro, y si quiere un día cerrar la plataforma, vos todo eso lo perdés. Eso es medianamente cierto, pero me estaba dejando algo muy gordo de lado. Así como lo hacía como periodista en los medios tradicionales, en gráfica, lo hice en un blog, lo que hacía en la radio, lo hice en un podcast, entonces pensé, ¿por qué no lloraba YouTube? Lo que hacía en la tele. Pero en la teletería, productora, camarógrafo, asistente de cámara, que es el que va viendo si sale bien todo el sonido, esto, lo otro, el plano de las baterías. Tenía un editor, bueno, y ahora hago todo solo. Todo solo. O sea, todo el proceso lo haces vos. Aunque con la libertad que jamás tuve en la televisión. Eso lo que te da es una libertad increíble y un control sobre todo el proceso, y un aprendizaje brutal que se lo recomiendo a cualquier persona que quiera crear contenido. Bueno, vamos a ver entonces cuánto gané el mes pasado en YouTube, comparado con lo que dice Social Blade, que va entre 21 euros y 343. ¿Cuánto pensás? ¿Qué puede llegar a ser? Vamos a ir entonces al mes de julio, porque a vos todavía vamos a 30 y otro tiene un retraso de dos días. Y me dice que el mes pasado tuve unos ingresos estimados de 133 euros. Ni 21, ni 343. 133. Que varían cada mes. Vamos a ver en junio. Bueno, más o menos, 129, 12 mil. Tiene un piso bastante, bastante parejito. Te voy a mostrar cuánto ganó el video más viral. Tengo dos videos más virales. El del barco, que fue uno de los primeros que subí, con 71 mil, un poquito más de 71 mil visualizaciones, lleva ganado 69 euros con 80. Vamos a ver su RPM. Un CPM de 279. Un RPM bajito, de 0,98 euros. Y mirá el comportamiento. En realidad acá no estaba monetizando, a partir de acá empieza a monetizar. Y acá el 10 de julio del 2021, yo lo subí el 20 de febrero, pegó el salto. Eso es lo bueno. A veces este es un video que tarda en llegar y al final hay recompensa, decía Cerati. Y el otro video viral, que este no me esperaba que se viralizara, con 69 mil, es el segundo más visto, lleva recaudado 77 euros con 74, en menos tiempo claramente, porque este se subió el 9 de enero de este año y al toque se viralizó. Al toque, el 17 de enero, a los poquitos, poquitos días, pegó el salto y nada, y se disparó. Este con CPM de 350, un RPM de 1,12, que no es un RPM muy alto, pero mirá por ejemplo este video. Tiene un CPM de 454 y un RPM de 2,40, un video sobre el Montjuic. Realmente, cómo funcionan las temáticas en cada país es algo súper, súper diferente, porque evidentemente tiene que ver con el mercado. Si este canal estuviera en otro país, seguramente funcionaría de otra manera. Bueno, después de compartirte cuánto gané en junio y en julio, voy a compartirte cuánto gané en este año, el 2022, que va a medio año todavía y esto puede mejorar siempre. Esto es lo que llevo recaudado en lo que va del año, 1053 euros. Vamos a ver cuánto gané desde el comienzo del canal. Y aquí va, 1.600 euros en lo que va de... un poco más, un año y medio, un año y medio. Bueno, verás que con estos números no es posible vivir de YouTube o yo no puedo vivir de este canal en Barcelona hoy, pero, pero, este canal me trae clientes a mi negocio que sí genera más dinero. Pero algo que sí quiero remarcar y quiero contarte es del efecto cascada. Lo bueno que tiene YouTube es que vos subís un video atrás del otro, un video atrás del otro y eso conforma un grupo que está ahí como haciendo el aguante para que un video se dispare y tenga un efecto cascada sobre el resto. Entra gente nueva y tiene más cosas para ver. Con que un video llega a mucha gente, lo que va a hacer es subir la media, el piso del canal. YouTube es una gran vidriera para cualquier negocio y también lo fue para mi negocio, obviamente, y también hizo un efecto cascada no solo un video, que es el primer video que se viralizó, que lleva a más gente. Digo viralizar, no es que haya llegado a un millón de personas, sino que yo tenía 1500 suscriptores y el video estaba en 30.000. Entonces, cuando un video se disparó, trajo más gente al canal y todos los videos empezaron a tener más visitas, pero también generó un efecto cascada en mis redes sociales y las de mi negocio. ¿Por qué es una gran vidriera? Porque la gente ya está en YouTube, ya estamos ahí consumiendo lo que nos interesa. Por eso la potencialidad de negocio que tiene. Yo tuve otros canales a los que no les fue bien. ¿Por qué? Porque los tenía como de registro. Bueno, subí la YouTube y dejálo. Y así no funciona la plataforma. ¿Cuál fue la diferencia con Caro Siri? Es que hubo una estrategia. En el principio fue un proyecto periodístico con las reglas súper claras. Y supongo que te quedará claro a esta altura que no vivo de YouTube, pero sí vivo de Internet. Y para vivir de Internet tenés que distribuir los huevos en diferentes canastas. En realidad es lo que se recomienda en la economía de hoy. Yo me acuerdo cuando yo era chica mi viejo trabajaba en una empresa que pasado, no sé, los 10 años le regalaban un reloj. Ahora es impensado esto. Es impensado tener una sola boca de ingresos. Ahora necesitamos tener muchas al mismo tiempo. Este canal es parte de un proyecto más grande que poco a poco vas a ir conociendo y siendo parte. Si querés colaborar tenés muchas maneras. Podés unirte como miembro del canal en la membresía. Podés darle al corazoncito abajo al SuperSense y donar un dinero puntual. Podés darle like, podés dejar un comentario con buena onda y también si conoces a alguien que este video le puede servir se lo podés compartir. Si tenés un negocio online y querés tenerlo o conoces a alguien también podés contratarme de asesorías, mentorías y todo eso. Gracias gente linda por estar del otro lado. Esto es solo el comienzo. Vamos por más. Gracias.